Música Dame la mano paloma, para subir a tu nido Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Cuando llegue el año nuevo, yo quiero estar a tu lado Cuando llegue el año nuevo Paloma, yo quiero estar a tu lado Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado Dame la mano paloma, para subir a tu nido Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estas sola Que me han dicho que estas sola Y a acompañarte he venido Que me han dicho que estas sola Que me han dicho que estas sola Y a acompañarte he venido Iba siguiéndome estrella Y por el cielo cruzaste Yo iba siguiendo una estrella paloma Y por el cielo cruzaste Desde entonces yo te quiero, desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Desde entonces yo te quiero, desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Dame la mano paloma, para subir a tu nido Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Gracias por ver el video. Dame la mano paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido. Alguien dijo que el amor, era sordo y medio ciego. Alguien dijo que el amor, era sordo y medio ciego. Porque los enamorados, porque los enamorados, no ven ni escuchan consejos. Porque los enamorados, porque los enamorados, no ven ni escuchan consejos. Dame la mano paloma, para subir a tu nido. Dame la mano paloma, para subir a tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido. Si me vas a dar la mano paloma, si me vas a dar la mano paloma, no me hagas esperar tanto, no, no. Porque si voy a esperar, porque si voy a esperar, paloma a mi me hace daño. Dame la mano paloma, para subir a tu nido. Dame la mano paloma, para subir a tu nido. ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Gracias por ver el video.